Porque los que aman esta tierra lo pidieron, vuelve el programa de televisión que desde los 80 ha cautivado con las maravillas de la naturaleza. La tierra en que vivimos, ahora a través de los ojos del cóndor, el más impresionante recorrido aéreo de nuestro territorio. Desde el desierto más absoluto, a las selvas australes, una vez más, la tierra en que vivimos lo invita a volar y descubrir Chile cada domingo por la noche. Pronto solo por la red.